¡Ay, tolalá! ¡Tolalá! ¡Ay, tolalá! ¡Uh! ¡Tolalá! ¡Tolalá! ¡Uh! ¡Ah! La falda de la loja, cerca de un precioso río Juega la brisa y el sol, adivina el amor mío Le goce suya un cantor, donde aún bien existe el amor Entre valles y llanuras, allí vive mi amor ¡Ay! ¡Tolalá! ¡Uh! ¡Tolalá! ¡Uh! En la falda de la loma, cerca de un precioso río, en su hogar de mis raíces, allí vive el amor mío. Donde lejos se escucha un canto, donde aún creen que existe el amor, entre valles y llanuras, allí vive mi amor. Es un canto, debe proceder, me respeta, me sabe que... En la falda de la loma, allá vive mi amor, es un canto, debe proceder, me respeta, me sabe que... En la falda de la loma, donde el sol siempre se asoma, donde canta el ruiseñor. Es un canto, debe proceder, me respeta, me sabe que... En la falda de mi campesino, allá ponle palza, pronto llegaré a su lado, para no irme jamás. Es un canto, debe proceder, me respeta, me sabe que... Es el amor de mi vida, campesino de adevera, trabaja la tierra y lucha, esa es mi alegría. Es un canto, debe proceder, me respeta, me sabe que... Es el amor de mi vida, campesino de adevera, trabaja la tierra y lucha, esa es mi alegría. Es un canto, debe proceder, me respeta, me respeta, me respeta, me respeta, me respeta, me respeta, me respeta. Es un canto, debe proceder, me respeta, me respeta, me respeta, me respeta, me respeta, me respeta. Que respeta, no me sabe qué Y seremos muy felices, muchos hijitos tendremos en el campo Viviremos hasta que el señor avise Que respeta, no me sabe qué Esa mía quien espera, el amor de mis amores Esa mía quien espera, voy a casa y señores Esa mía quien espera, voy a casa y señores Es un campesino, te voy a proceder Que respeta, no me sabe qué Es un campesino, te voy a proceder Que respeta, no me sabe qué Esa mía quien espera, el amor de mis amores Esa mía quien espera, voy a casa y señores Te voy para el campo Bueno, se siente que comenzó la Navidad Llegó la candela A merengazo limpio Qué bien, qué bien quedaste después del embarazo Todavía me faltan como 7 libras por rebajar Pero estoy comiendo roya bichuela porque me hacía una falta ya Así no las vas a rebajar ¿Cuándo comienzan ustedes a repartir alegría en salas de fiesta? Esta noche ¿A dónde? En el can En el can ¡Ay papá! Tremendo can en el can Bueno ¿Tú recuerdas el año pasado lo que le pasó a Jocelyn? ¿Verdad que sí? Sí Entró ya tú sabes sin inspiración Yo creo que Por pocos hace un número de nudismo No va a pasar Yo espero que no El cariño Ellas quieren ese cariño pero sin tanta violencia Exacto, exacto Porque estamos ahí para eso Bueno Bueno Sigan tocando Que eso es lo que la gente está esperando Gracias A ver si cantan conmigo Vivan la canción Y si quieren bailar pues Ahí mi miro ¿Verdad que sí? Sin tradición Sin tradición Así es la costumbre Esa es la costumbre del mediodía Bailar Y cobrir un concreto A la que te quito tu amor Cántale así La que me robó tu amor Que me aproveché Dile que estoy muy conforme Con tu traición Que perder tu amor fue poco Y que de todo me río Al saber que tu desvío Fue para yo descansar La que me robó tu amor Que me aproveché Ella piensa que agarró La lotería Porque te cree muy bueno Incapaz de una traición Pero el veneno Pero el veneno lo llevas Dentro de tu corazón Voy de fiesta Voy de fiesta Celebrando el año Ya por fin De tu amor descanse Si tu mal Ya no tiene remedio Por eso es que al cielo Las gracias daré De fiesta De fiesta De fiesta Pobrecita De ella que ganó Que se piensa Que tú eres muy santo Pero ayayayay Al diablo encontró La que me robó tu amor Que le aproveche La que me robó tu amor Ay, voy de fiesta celebrando el año, ya por fin de tu amor descanse, si tu mal ya no tiene remedio, por eso es que al cielo las gracias daré. Ay, voy de fiesta, de fiesta, de fiesta, pobrecita bella que ganó, que se piensa que tu eres muy santo, pero ay, 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 al diablo encontró, voy a celebrar, es mi día de suerte, si señor, gracias a ella que me robó tu amor, voy a celebrar que estoy sin ti. Voy a celebrar que soy feliz, echaré, echaré mis alas a volar, a volar, ay, ay, a volar, a volar, ay, ay, a volar, a volar, a volar. ¡Vfrontame! ¡Ve! 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 Ya por mí Ahí voy de fiesta Voy a celebrar A ella que se prepare Por mí Ya por mí De tu amor descansé A ella que me ha robado Que le aproveche Que le aproveche Que le aproveche a ella Que me ha robado Tú quieres que le aproveche Ya por mí De tu amor descansé A ella que me ha robado Tú quieres que le aproveche Que le aproveche a ella Que me ha robado Tú quieres que le aproveche Ya por mí De tu amor descansé A ella que me ha robado Tú quieres que le aproveche La que me robó tu amor Todo, todo, duro